Vamos a pasar inmediatamente a la información con nuestro corresponsal en Caracas, Leonel Retamal, para que nos ponga al corriente. Hola Leonel, ¿cómo estás? ¿Cómo se ha desarrollado esta primera jornada de ejercicios militares en Venezuela, en la frontera con Colombia? ¿En qué contexto se dan? Hola Rey, ¿qué tal? Te saludo desde Caracas, precisamente capital de Venezuela. En toda la zona fronteriza se ha desplegado la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero también componentes civiles. Recordemos que estos ejercicios, así como los que se han desarrollado también a comienzos de año, son ejercicios cívico-militares. Por lo tanto, tienen un componente de despliegue militar de la Fuerza Regular de Venezuela, pero también de la milicia y de elementos civiles que forman parte de la puesta en marcha de la Doctrina Militar de Venezuela, que es una doctrina de defensa integral. Esto significa que están todos estos elementos puestos en terreno. Hemos tenido información del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, quien ha señalado que ya está 100% operativo el comienzo de estos ejercicios militares Soberanía y Paz. También de Remigio Ceballos, quien es el comandante estratégico operacional, la persona encargada de desarrollar todos estos ejercicios, quien ha publicado en la red social Twitter información relativa al despliegue que están realizando en toda la zona fronteriza. Son más de 2.200 kilómetros de frontera que comparten ambos países, que estarán siendo ocupados por estos ejercicios militares desde hoy 10 de septiembre y hasta el 28. El contexto que hemos conocido durante las últimas semanas tiene que ver con la denuncia reiterada que ha realizado el Ejecutivo venezolano respecto a la posibilidad de que se cometa un falso positivo en la frontera, es decir, un ataque o un enfrentamiento de tipo armado que sea la excusa, que sea el gatillante para algún enfrentamiento de mayor escala y también para levantar un caso frente ya al advenimiento de la Asamblea General de Naciones Unidas la próxima semana. Es por eso que todas las alertas se han encendido con una alerta naranja. Todos los componentes, ayer se activó el Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación con todo el grupo ministerial del gobierno y también con el alto mando militar, quienes han dicho que ante una amenaza real de un enfrentamiento bélico con Colombia se ha desplegado todo este operativo en la frontera. Nosotros estaremos monitoreando sin duda cómo se desarrollan estos ejercicios y por supuesto cualquier eventualidad que se produzca en la frontera, Rey. Muchas gracias, Leonel.